CRECEN LAS CONSULTAS POR GRIPE Y NEUMONÍA EN LOS CAPS Y HOSPITALES DE MISSIONES LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ASOCIADAS A LA ÉPOCA DE BAJAS TEMPERATURAS REPRESENTAN LA PRIMERA CAUSA DE CONSULTAS EN HOSPITALES Y CAPS SUPERARON EN NÚMERO INCLUSO LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN POR FIEBRE DE DENGUE que disminuyó notablemente en las últimas semanas, según se informó desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia. Conductor ebrio atropelló a una mujer y la mató. La mujer de 38 años perdió la vida tras ser embestida anoche por un vehículo sobre la Ruta Nacional 12 a la altura de la localidad de Capiobí. Según fuentes policiales, un Peugeot 206 que circulaba en sentido Jardín América Capiobí, embistió a Iris Klenir Schmidt, quien presuntamente caminaba a la vera de la ruta. En medio de las tareas de rigor, el automovilista fue sometido al test de alcoholemia y dio positivo con 2,75 de alcohol en sangre. El domingo podrían volver a subir las naftas. El gobierno definirá entre hoy y mañana si autoriza una suba en el precio de los combustibles a partir del próximo domingo. De concretarse, se ubicaría entre el 5 y el 10%. Las petroleras sostienen que la devaluación de la moneda nacional es la que llevó a la necesidad de un nuevo aumento. Senado busca darle media sanción a la emergencia laboral. El Senado aprobó en la sesión especial de este miércoles el proyecto de ley que pretende condicionar al gobierno para tomar deuda pública. Se trata de una iniciativa de los senadores Miguel Ángel Pichetto, del Frente para la Victoria, y Adolfo Rodríguez Sá, de Peronismo Disidente, que exige que la toma de deuda sea aprobada previamente por el Congreso. Esta media sanción se obtuvo de manera unánime. Macri lanza un plan nacional de viviendas. En su urgencia por dar respuesta a los reclamos sociales y a su promesa de crear empleo, el presidente anunciaría hoy en Ezeiza un plan nacional de vivienda por el cual se propone construir 120.000 casas y crear 200.000 puestos de trabajo en el corto plazo. El programa prevé alcanzar un millón de viviendas en 8 años como prometió en la campaña electoral.